Estoy sin ti Sin saber a dónde ir Ya no me encuentro Estoy parada en la nada Esperando que el tiempo Se lleve este dolor Estás sin mí Escapaste de mi lado Se fue nuestro tiempo No hay recuerdos que cure Ni heridas por cerrar Quemar solo el final Adiós Aunque estés aquí Serás cerca o lejos Ya no me importa Amar hasta que duela Y cuando duele amar aún más Nos dejamos ir Te dejo ir Solo me queda vivir sin vos Dejé mi puerta abierta Asomando una ilusión Atrapada sin rejas En una habitación Sin vos En un amor de a uno Con el pecho abierto por dolor Estoy sin ti Juraría que te amé Y cuánto lloré No sabes lo que aprendí a sentir A morir y revivir Pero es hora de olvidarnos Adiós Aunque estés aquí Serás cerca o lejos Ya no te importa Amar hasta que duela Y cuando duele amar aún más Nos dejamos ir Te dejo ir Solo me queda Vivir sin vos Adiós Aunque estés aquí Serás cerca o lejos Ya no te importa Amar hasta que duela Y cuando duele amar aún más Nos dejamos ir Te dejo ir Solo me queda Vivir sin vos Adiós Aunque estés aquí Adiós Solo me queda Vivir sin vos Adiós Adiós Solo me queda Vivir sin vos Adiós Adiós Solo me queda